Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de Jasmine, lo tenemos en gráfico de una hora en este momento. Está cotizando en 0,023, prácticamente 0,24. Sube un 15,45 ahora, muy bien. Y lleva negociados 11.513 millones en Gaitivo. Bien, dar las gracias a Alejandro Vivar, nos ha hecho llegar una noticia que nos comentaba que en Binance ayer pusieron a cotizar a Jasmine en Futuros. Muy buena noticia, esto dará un poco más de alegría al mercado. Muchas gracias por hacernos llegar la buena noticia. Bien, el valor realmente sí que estamos en positivo, estamos en un principio de segunda onda de Elliot, en un principio alcista, estamos al principio de la segunda onda, veremos si será un impulso al final, que parece ser que sí, el volumen está entrando con mucha fuerza. Ahora mismo, en gráfico de una hora, cada línea es una hora, el volumen ha entrado y, bueno, el valor ha ganado altura. Ahora mismo, en gráfico de horas parece ser que va a hacer un recorte, está haciendo un recorte, de hecho, los indicadores indican que vamos a caer. Ya está haciendo velas que nos indican que vamos a caer, aunque hay alguna, por este martillo, este doji largo, nos indica que tiene fuerza todavía, aguanta bien la fuerza, veremos si recortará hasta el supertren, disculpad, que lo tenemos en 0.022, a ver si lo aguanta y ahí será un buen recorte y luego para empezar a partir de mañana una buena subida, no creo que la empecemos hoy todavía. Bien, la tengo en gráfico de horario, por los que hacéis análisis técnico y luego miráis y tal, os voy a enseñar una cosa que es importante a tener en cuenta, la fuerza del ADX. La fuerza del ADX, para que profundicéis más en este indicador, cuando llega el ADX a 50, es el punto culminante de vender. ¿Veis que ahora el ADX está en 53 en este momento aquí? Está en 53, cuando pase el 50, es el momento de decirle adiós al valor, porque está a punto de hacer un punto de impresión. Ahora mismo el valor aquí, a ver, vamos a ver el color a poner. Cuando hizo su máximo en esta vela roja, creo que estábamos en 53. A ver si nos deja. 51,2. Pasó el 50 y en ese momento era el momento de decirle adiós. Prácticamente pillamos el máximo. En este de aquí estábamos en 49,85, que también le hubiésemos podido decir adiós al valor para entrar y aprovecharnos del recorte que iba a hacer. Aquí ya nos estaba indicando el ADX que íbamos a recortar. Estábamos en 49,85 de ADX, de fuerza de ADX, y aquí ya el valor se cayó porque llegó a 51,52. Normalmente cuando supera el 50%, el ADX, el valor va a empezar una tendencia bajista. Va a hacer un cambio de sentido y el oscilador también lo marca y ya empieza, en este caso, a caer el valor o a perder fuerza y el valor pierde fuerza hasta coger al menos la resistencia. En este caso cogeremos el soporte del supertren y lo más seguro que aguante bien los 0,022. Dos céntimos con dos de dólar puede ser perfectamente que lo aguante. Si lo traspasase, será momentáneamente, ahora si ya nos cae con mucha fuerza, nos irá a la media móvil que nosotros tenemos. Nosotros empleamos una media móvil que no emplea a nadie. Es una cosa un poco extraña. Nosotros empleamos un número de Fibonacci como media móvil, que es el 0,62, el 62 en este caso, porque no puedo hacer el 0,61,8. Y empleamos el 62, que para mí es lo que se acerca más. Entonces, veis aquí, cuando ha hecho un recorte, siempre viene a testear ese punto. Cuando lo traspasa, lo vuelve a testear por la parte de arriba y es el número natural que no puedo ajustar. Yo ajustaría 61,8 y, bueno, me pongo 62, que prácticamente viene a ser ese número. Y esa es la mejor media móvil para mí para hacer análisis charquista, en este caso. Bien, una vez dicho esto, no quiero dar lecciones a nadie en tema de gráficos charquistas. Todo maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y todos saben un montón. Hoy en día, haciendo análisis, la gente joven y la gente que ya lleva muchos años, al final tienen un bagaje, tienen una experiencia. Todos nos equivocamos, evidentemente, somos humanos. A veces no tenemos en cuenta algún factor que a veces es determinante, ¿no? Y eso es lo que te hace equivocar. Bien, vamos a intentar seguir con el análisis técnico. Lo tenemos cargado en cuatro horas ahora mismo. El valor está por encima de la media de cuatro horas, está súper positivo, está entrando el fluido del dinero. Tenemos los indicadores en sobrecomprados. Tenemos que caer y los indicadores tienen que caer y el valor tiene que recortar. Muchas veces, cuando entra tanto flujo de dinero, el recorte es muy corto, que es lo más probable. Va a ser muy corto el recorte. No creo que lleguemos a testear la media móvil. Y por eso, auguro que nos podemos caer hasta los 0,022, traspasar el 0,022, sí. ¿Podemos caer por debajo ese 0,022? Sí, sí, claro, todo es posible. Pero estamos en 0,0237. Vamos a verlo en diario. Pero bueno, el valor tiene que recortar de hoy para mañana. Tenemos que tener una vela roja. Vamos a ver si nos lo deja cargar en diario. Vamos a ver si me deja ahí cargarlo en diario. Bueno, vayamos a verlo aquí en diario, que lo tengo en TradingView. El volumen es impresionante en diario. Está aumentando el volumen, el valor. Se ha salido la tendencia que teníamos bajista de este primer impulso que hemos hecho, un impulso fuerte que entró el volumen en su momento. Se relajó el volumen y vuelve a entrar la fuerza del dinero y lo está impulsando. Y con esta fuerza del dinero nos vamos a ir muy arriba. Muy probablemente superemos esos 5 céntimos prácticamente que hizo de máximo. Muy probablemente lo superemos con holgura, con bastante holgura, porque aquí lo que hizo es un cambio de sentido y al impulsar el cambio de sentido todavía tenía dudas, no era capaz de empujarlo más arriba. Y lo empujó hasta prácticamente esos 5 céntimos que no los tocó, llegó muy cerca. Y para mí parece que está haciendo un principio de onda Elliot. Esto sería un 1, aquí podríamos un 2 y ahora deberíamos ir bastante arriba. Veremos lo que sucede con el día a día y veremos si el valor tiene empuje, tiene fuerza suficiente para superar esos 5 céntimos y superásemos esos 5 céntimos, el valor nos iríamos bastante arriba. Esperemos que lo superemos y vayamos mucho más arriba que nos dará esto, pues, alegrías a todos. Vayamos a ver el número de seguidores que tenemos en Twitter, que es increíble la cantidad de seguidores que estamos teniendo. Estamos aumentando, 105.000, perdonad, 101.500. Estamos aumentando, piano, piano, pero estamos aumentando. Es un valor pequeño y llama la atención. Y también en holders, M3 Scan 24.836. Hemos aumentado prácticamente 200 holders. La gente está entrando, que esto es lo más importante, que los de dentro estén comprando, que es lo que parece ser que está pasando, y que los de fuera estén entrando. Y se juntan los de dentro y los de fuera para que el impulso de valor, pues, gane altura y nos mande el precio, pues, prácticamente a las nubes. A ver si es así, que es lo que deseamos todos y esperamos. Bien, está todo dicho de Yasmin. Lo iremos siguiendo, lo iremos viendo. A mí me encanta el valor. De hecho, cosas hechas por japoneses, pensar que el valor lo dirigen japoneses y la gente japonesa son muy orgullosos de lo suyo, lo luchan hasta morir con él, con ello, y no abandonarán prácticamente aunque se hunda. Y el valor no se va a hundir. El valor va a coger altura. Pensar que también el supli del valor, esto es un tema importante, solo tiene 4.750 millones en circulación y tiene un supli de 50.000 millones, ¿eh? Pero, bueno, esto cuando coja altura el valor, pues, añadirán supli, me imagino, y diluirán el precio que tenemos en este caso del valor, pero, a ver, el valor tiene que ganar mucha más altura de la que tenemos aquí. Si lo vemos en semanal, podéis comprobar que el valor llegó prácticamente a los 3, a los 3, no, a los 30 céntimos, voy a recordar, ahora no lo recuerdo. Vamos a ver si podemos ir bajando, ir bajando, ir bajando. Aquí está. Sí, sí, a los 3 dólares. Llegó a los 3 dólares. Pasó a los 3 dólares prácticamente el primer... La primera semana hizo 5 dólares y pico y ya la tercera semana hizo 3 dólares y medio y a partir de ahí, claro, empezaron a sacar supli y el valor se diluyó, pero como un azucarino. Esperemos que dejen subir al valor y luego a partir de ahí, pues, que nos dé tiempo a venderlo y que luego saquen el supli que deseen. Venga, está todo dicho. De Jasmine lo iremos siguiendo y nada, os deseo suerte con las inversiones y nada, nos vamos viendo.